Bueno, arrancamos informativamente la hora con una buena noticia que tiene que ver con una actividad que se va a desarrollar en la ciudad de Santa Fe y que tiene que ver básicamente con la necesidad de convivir. Se llama Encuentro de Ciudades, es el cuarto que se realiza, es el sexto que se realiza en Santa Fe es un evento que tiene diferentes debates, capacitaciones, talleres y que aborda un montón de temas que tienen que ver con las ciudades, cambio climático, finanzas. De hecho, en esta oportunidad se destaca la presencia de Leandro Sicarelli, que es una especie de zar de las finanzas y que viene a contarles a las ciudades y ahora ella me va a contar cómo las ciudades en este encuentro que se va a desarrollar el 30 y 31 de octubre aquí en la Casa del Brigadier. Para eso está Andrea Sorzón, que es subsecretaria de Desarrollo de Hábitat de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo andas, Andrea? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Subí el micrófono un poquito. Ahí está. Ahí está, perfecto. Perfecto. Cinco barra cinco. Muy bien. Contame, ¿qué es el Encuentro de Ciudades? Bueno, es un evento que organizamos desde Encuentro, que es una organización en la que nos gusta tratar de generar espacios para el intercambio, para el debate, para la discusión de temas que hacen a la ciudad. Y por eso organizamos este encuentro que ya se viene realizando consecutivamente todos los años. Este es el sexto. En esta oportunidad vamos a desarrollar el encuentro en la Casa del Brigadier. Va a ser el día miércoles 30, en el marco del Día Mundial de las Ciudades, que es el 31, que es una fecha que ONU todos los años determina para poder discutir esto. Temas que hacen a los desafíos y a las oportunidades que tienen las ciudades. Cambio climático, cuestiones que tienen que ver con el ambiente, cuestiones que tienen que ver con la vivienda, cómo vivimos, cuestiones que tienen que ver con la planificación de nuestros espacios públicos, la seguridad. Bueno, este año la Agenda ha abordado algunos de los temas que nos interesan mucho desde el espacio. Temas que estudiamos desde un observatorio que tenemos que es Data Encuentro, que la primera actividad, la mesa institucional, una que se hace a la mañana, las 10 de la mañana, es justamente un espacio donde se van a exponer algunos estudios de nuestro espacio de encuentro, que tiene también participación en el Consejo, a través de Leandro González y Lucas Simonielo, con algunos datos que investigamos de la ciudad este año. Por ejemplo, lo habrán escuchado a Lucas hablar de un estudio muy importante sobre cloacas. Eso se va a estar exponiendo el miércoles a la mañana. Pero también queremos generar un espacio donde los niños y las niñas puedan opinar qué piensan de la planificación de la ciudad. Y para eso hay un taller que se llama Jugarlo Urbano, que se hace por segunda vez y que también tiene lugar en este Encuentro por la Ciudad. ¿Y quiénes vienen, digamos? ¿Quiénes se inscriben? Contame, digamos, por las experiencias anteriores, vienen de diversas ciudades, de distintas ciudades. ¿Quiénes vienen? Sí, se abre al público la encripción para toda aquella persona que quiera participar del encuentro. Y al encuentro van personas que están vinculadas a veces a la academia, profesores universitarios, chicos que cursan materias y que les interesan los talleres. En este caso hay dos que son muy interesantes. Uno que tiene que ver con cambio climático y cómo generamos buenas prácticas para abordar el cambio climático. Y otro que tiene que ver con un taller sobre bienestar y seguridad. ¿Cómo nos sentimos cuando recorremos la ciudad? ¿Cómo nos sentimos en los espacios públicos? Y puntualmente en ese, que va a ser el miércoles por la tarde, va a haber un intercambio entre distintos abordajes o profesionales que miran al espacio público desde la ciudad, desde la provincia, desde la mirada más del bienestar y la salud, pero también de la seguridad y cómo las personas nos sentimos en los entornos. Para luego abordar un taller participativo sobre un espacio puntual de la ciudad, lo voy a expoilear y lo voy a decir, que tiene que ver con el Parque Garay. ¿Y por qué, siendo un parque tan lindo, tan grande, tan cercano por ahí al centro, al microcentro de la ciudad, no es uno de los más usados? ¿Por qué tenemos algunas percepciones de que no nos sentimos tan seguros cuando lo transitamos? Entonces vamos a trabajar sobre eso y con algunas noticias que ya se han... O sea que el Parque Garay es un pulmón gigante, pero además tiene unas dimensiones, uno no termina de entender el tamaño que tiene el parque y de verdad está subutilizado. Y ahí yo puedo poner mis prejuicios sobre la mesa, puedo decir que está sobre un margen de la ciudad identificado con la violencia, que ha tenido históricamente carencias de mantenimiento y de cuidado, o de iluminación, entonces es un lugar como, entre comillas, calificado como peligroso. Pero al mismo tiempo tengo un recuerdo de mi infancia por un familiar que fue a lo largo del tiempo presidente de la vecinal del barrio, digamos, que fue un lugar mágico para los chicos de mi edad, de mi infancia, y que en algún momento lo perdimos, en algún momento lo perdimos. Bueno, pasó un poco con el Parque Independencia también en Rosario. Porque, digo, evidentemente hay lugares públicos que la gente va abandonando y que tiene que ver también con los cambios de paradigma, con los cambios de la mirada, del centro y de todo eso. De todas maneras, esta era mi pregunta. Evidentemente vivimos otro tiempo, y vivimos un tiempo de menor circulación callejera, nos hemos retirado bastante del espacio público, y uno recuerda algunas figuras internacionales que han venido a Santa Fe, que hablan precisamente de que lo que hay que hacer es recuperar el espacio público, recuperar nuestro protagonismo, reapoderarnos de eso. Digamos, ¿en cuánto influye esa mirada sobre lo que ustedes desarrollan? Un montón. La idea puntualmente de este taller es que a través de la propuesta que se haga en el conversatorio, y donde va a estar Diana, que es una profesional que aborda los temas vinculados a la salud y el espacio público. Después, con la intervención de algunos funcionarios del gobierno provincial, que van a venir a contar un poco cómo vienen desarrollando algunas políticas en materia de seguridad. Y cómo se va abordando también, desde la mirada de la intervención barrial, desde la mirada del intercambio con la sociedad, cómo podemos, a partir de eso, generar un cambio en este espacio público. Y para eso va a haber un taller al que se están invitando a vecinos de la zona, organizaciones como, por ejemplo, los clubes, vecinales, pero también les decía, estudiantes de alguna carrera que le interese participar en el diseño participativo del espacio, también a quienes tienen responsabilidades y trabajan en algunas áreas del gobierno, que puedan intercambiar y que se pueda generar una mirada distinta sobre este espacio, a través de un taller, que pueda generar ideas para, como decías, por ahí, cambiarle la impronta, darle otro sentido, pensar en otros usos, pensar en cómo lo habitamos y lo vimos mejor, y sobre todo, quienes transitan la zona se sientan mejor y más seguros. Bueno, una de las cuestiones, puede ser que no hay conexión este o este en la ciudad, y ahí te pregunto, como exdirectora de movilidad de la ciudad, que si eso se relaciona con tu trabajo ahora, en relación, bueno, al uso del parque de Aray, que queda para la gente del barrio y no para los de la costa, para los que están en Candioti, etcétera, etcétera. Exactamente, el tema de la movilidad, el tema de la conectividad de la ciudad, es un tema importante a abordar, porque obviamente genera oportunidades de poder desplazarnos de un lugar al otro, y si no contamos con la red y la infraestructura necesaria, se vuelve más difícil. En el entorno del parque de Aray, hay un montón de actividades que se podrían potenciar, si tendríamos una mejor red de transporte, pero también, por ejemplo, con la oportunidad de poder hacerlo recorriéndolo en bici, recorriéndolo caminando, no tiene, por ejemplo, piedras, no tiene una ciclovía que lo atraviese. Entonces, es una oportunidad pensar cómo vivirlo mejor y cómo conectar distintos barrios a través del parque. Me parece que es una oportunidad hacerlo en el taller, a poder intercambiar vidas sobre cómo funcionaría mejor. Pero fue un desafío eso como gestión en los últimos años, el tema de los colectivos y cómo también usamos el transporte público en la ciudad, porque, bueno, es una demanda que tiene muchísimos años, pero, bueno, tampoco se ha podido resolver bajo tu gestión, y ahora tampoco, porque ahora también tenemos otros inconvenientes. Peores. Peores. ¿Cómo vas viendo esa...? ¿Qué desafíos tuviste a estos cuatro años y qué podés hacer desde la Secretaría de Hábitat? Bueno, sí, claro, fue un desafío. Nosotros trabajamos mucho en generar información. Habíamos atravesado la pandemia y costó estabilizar un poco el sistema en ese momento, que hoy vuelve a estar en una situación mucho más compleja en términos, sobre todo, financieros y económicos. Trabajamos en una propuesta para poder cambiar la red de transporte, para poder cambiar el sistema de transporte. Se creó, después de muchos años, un pliego a partir del cual discutir el sistema de transporte. Y entendemos que, bueno, que hoy la gestión tiene una base muy importante con la que poder discutir los cambios, pero que también estamos atravesando un momento muy difícil en términos económicos, en términos financieros, y a veces las urgencias y las coyunturas hacen que las discusiones por ahí un poco más profundas tengan que estar en otro lugar, porque hay que atender a cuestiones complejas, como, por ejemplo, hoy el financiamiento, que sabemos que después de las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional se ha vuelto aún más difícil de que el que nos había tocado atravesar en su momento a nosotros. Sí, cuesta un poco salirse de la coyuntura. Yo digo, es un tema que nos pasa casi en todos los órdenes de la vida, digamos, estamos todo el tiempo sumergidos en la urgencia, en lo eventual, en lo que nos va ocurriendo, en el impacto de las medidas. Pero también es cierto que es sano cada tanto sentarse a pensar en el mediano y largo plazo, porque es la única manera de verdad de proyectar y de pensar una ciudad futuro. Uno no puede estar todo el tiempo atado exclusivamente a la coyuntura, tiene que salirse en un momento y decir, bueno, vamos a... pensemos el futuro de alguna manera, ¿no? Que se trata de eso, de pensarlo. Se trata de eso, se trata justamente de eso, esta idea de encuentro, pero también hay algo que, como decíamos, nos atraviesa todos los días que tiene que ver con la discusión de la economía, de la política económica, de las decisiones en materia de inversiones, de finanzas, de qué hacer, si viene remontando, si no viene remontando. Vemos que ha bajado la inflación, qué pasa con el sector económico, está creciendo, no está creciendo. Bueno, esa discusión entendemos que está más vigente que nunca. Hay un gobierno nacional que todo el tiempo nos está fundando las decisiones que toma en los recursos, en el presupuesto, en el gasto, en la necesidad de achicar y mejorar la economía. Entonces, achicar, digo, el gasto y mejorar la economía. Entonces, nos parecía que este encuentro no podía quedar fuera de este tema, fuera de esta discusión. Y por eso, lo invitamos a participar a Leandro Sicarelli, que es el autor de uno de los podcasts más escuchados del país. No sé si lo conocen, si no se lo recomiendo. Sí, claro que sí. Porque la verdad que todos los jueves hacen un análisis de la política económica que es muy interesante. Y, bueno, él es economista, es consultor, trabaja para muchas empresas importantes del país. Y nos parecía que este año estaba buenísimo que también abordemos ese tema en el encuentro. Así que va a estar a las 18 horas del día miércoles en una charla que es abierta y que lo vamos a estar preguntando sobre todos estos temas que nos interesan a todos vinculados a la economía. Buenísimo. Los interesados pueden inscribirse a través de la internet, como decimos siempre, Andrea. Hay una especie de... ¿Cómo se le llama? Los jóvenes usan mucho esto un Google... Forms. Un formulario. Un formulario, sí. Donde te podés inscribir directamente. Si no, ¿dónde llaman o cómo los ubican? Sí, en las redes de encuentro se van a poder estar inscribiendo, como decías, en el formulario también. Pero decime, encuentro, punto. Encuentro SF, exactamente. Ah, encuentro SF. Encuentro SF es el Instagram, ahí está el cronograma con todo el detalle de las actividades. Y bueno, también en las redes de Lucas y Moñuelo, de Leandro González o en la mía, Andrea Sorzón, la van a poder estar linkeando y entrando al formulario. La idea de inscribirse es para que uno pueda más o menos saber cuántas personas van a asistir a cada una de las entidades. Claro, sí, es el cálculo. Pero si alguien ese día tiene ganas de sumarse, es totalmente abierto, gratuito el evento, así que lo pueden hacer. Bueno, buenísimo. Me encanta a mí como propuesta. Nos hace falta más de estas que alternen con la locura de la coyuntura. Insisto, no podemos estar todo el tiempo discutiendo si pasa o no el colectivo, si vamos a aumentar o no el boleto, si al mismo tiempo nos vamos proyectando algún esquema de cambio a mediano y largo plazo en la ciudad, reaprovechamiento. Me interesa lo del Parque de Garay porque me parece que es de verdad un punto crítico de la ciudad, en el sentido de que lo hemos abandonado. Tanto pasa con el Parque del Sur. Pero bueno, tiene que ver también con que las condiciones objetivas a veces no ayudan, ¿no? Abandono de los lagos, imposibilidades económicas, falta de recursos. Pero bueno, está bueno que se lo piense y se piense a la vida más allá de la vivienda, ¿no? Exactamente, exactamente, de una mirada integral que nos haga ver a la ciudad como un lugar en el que querramos vivir y que cuente con todas las condiciones y las oportunidades para hacerlo de una manera adecuada. Así que sí. Andrea Sorzón, Subsecretaria de Desarrollo del Hábitat de Santa Fe. Muchísimas gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Ya venimos.